Ya me he dado cuenta de tus intenciones Lo que te propones conmigo no va Porque en tus palabras no hay sinceridad Porque para hablarme usas un disfraz Y yo ya no tengo tanta ingenuidad Mientes, tus ojos dicen que mientes No sabes mirar de frente Y quieres hablar de amor Conmigo no, conmigo no Mientes y en boca de mentiroso Lo cierto se hace dudoso La vida me lo enseñó Conmigo no, conmigo no No quieras venderme castillos de arena Me da mucha pena verte actuar así No quieres engañarme pidiendo perdón Y no te das cuenta que mi corazón Te cerro las puertas de gritar que no Mientes, tus ojos dicen que mientes No sabes mirar de frente Y quieres hablar de amor Conmigo no, conmigo no Mientes y en boca de mentiroso Lo cierto se hace dudoso La vida me lo enseñó Conmigo no, conmigo no Mientes, tus ojos dicen que mientes No sabes mirar de frente Mientes y en boca de mentiroso Y quieres hablar de amor Conmigo no, conmigo no Mientes y en boca de mentiroso Lo cierto se hace dudoso La vida me lo enseñó Conmigo no, conmigo no No, 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 no